Bueno, ahora viene una canción que es muy importante, creo, en mi carrera artística y todas las personas que me siguen saben un poco la historia. Ustedes hicieron de que esta canción sea un tema infaltable en mi repertorio, así que esta noche me encantaría que la cantáramos todos juntos. ¿Se puede? Vamos entonces. Quererte a ti es como querer arrancarle un quejido al viento Un beso al vacío y una sonrisa al silencio Quererte a ti es conjugar y el verbo amar en soledad Te quiero sin respuesta y no querer ver que mis caricias te molestan ¡Cantamos! 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 ¡Cantamos!